El torneo de basquetbol de esta noche, los veteranos que jugamos basquetbol acá, hemos organizado una liga de veteranos de 35 años en adelante para poder venir aquí y compartir con todos los demás jugadores, compañeros, amigos de la comunidad china a competir en este torneo y pasar una buena noche de diversión y de deporte. ¿Y cuáles son los equipos más destacados para competir esta noche? Bueno, los equipos que estamos aquí estamos parejos. Tratamos de que cuando se hace un sorteo, tratar de que todos los equipos quedan equivalentes, parejos, que puedan competir sin ninguna ventaja. Aquí tenemos equipos de Dicarina, Colgate, JL y Preaxa. ¿Y hace cuánto tiempo usted está practicando en eso? Bueno, yo en lo personal tengo que estar practicando basquetbol de aquí con los compañeros desde el año 1996 hasta la fecha. Son muchos años, pero es saludable y exhorto a todos los paisanos de la comunidad, de asociaciones, vecinos de la comunidad china, que vengan y participen. Aquí el gimnasio de puerta abierta para todos los que quieran venir y pasarla bien. ¿Y que hay que ser alguno particular que te ha interesado y quiere ingresar a un equipo existente? Bueno, para ingresar al equipo, primero hacemos una liga que esta termina hoy, de la próxima semana en adelante. Los lunes y los miércoles hay lo que llamamos juego de amistad, amistoso, birria. Y ahí pueden venir y desenvolverse, conocer, venir como amigos. Exactamente. No es realmente una evaluación. No importa que no juegue bien, no importa que no tenga ni fundamento de basquetbol. No importa practicar el deporte. Aquí exactamente, lo importante es practicar el deporte. Bueno, muchas gracias. Cómo no, gracias a ustedes. Y nuevamente exhorto a que vengan y participen. Muchas gracias. 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 Gracias.